Yo me siento hoy gozoso porque Cristo me salvó Su palabra me hace ver que es la verdad Pero quiero conocerle y escuchar su tierna voz Yo quiero ver a Cristo más allá Yo quiero ver a Cristo más allá En aquella hermosísima ciudad En su trono allá en la gloria donde siempre cante así Yo quiero ver a Cristo más allá Si yo sé Jesús me guía y no me dejará caer Mientras hago su bendita voluntad Y me dice que no tema Él conmigo siempre está Yo quiero ver a Cristo más allá Yo quiero ver a Cristo más allá En aquella hermosísima ciudad En su trono allá en la gloria donde siempre cante así Yo quiero ver a Cristo más allá La, 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 la Cantaré la grande historia de su amor Yo hablaré anunciando que Jesús vino a salvar En la cruz de 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 la cruz Yo quiero ver a Cristo más allá Yo quiero ver a Cristo más allá Yo quiero ver a Cristo más allá En aquella hermosísima ciudad En su trono allá en la gloria donde siempre cante así Yo quiero ver a Cristo más allá Yo quiero ver a Cristo más allá Como el arca de nuez sobre las aguas Se movía bajo el soplo de los vientos Los que en ellas se encontraban muy contentos Al sentir de nuestro Dios la bendición Hoy nosotros como aquellos demos gloria Al autor de nuestra eterna redención Y con grande devoción edifiquemos Un altar en cada corazón Que hermoso amor de Cristo Que hermoso perfecto amor Hermano, ahora el arca Es Jesucristo nuestro salvador Bendito sea Dios la roca Por toda la eternidad Mi escondedero y mi refugio Eres tú, bendito Señor En tu palabra esperaré Y mi confianza en ti pondré Oh, gloria Aleluya Amén, amén Amén, amén Amén Bendito sea Dios la roca Por toda la eternidad Mi escondedero Mi escondedero y mi refugio Eres tú, bendito Señor Eres tú, bendito Señor En tu palabra Te esperaré Y mi confianza en ti pondré ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Amén, amén! ¡Amén, amén!